Daph Lamed Aleph Comenzamos el mudo anterior, las últimas cinco líneas. Amara vihuda, edut amacheshet zezorbe vedikot, kesherabe dinema monot. Si tienen testimonios, dos testimonios que se contradicen entre ellos en dinema monot, en asuntos monetarios, y a contradicción en los detalles llamadas vedikot. Existe pelatorah, shakirah y vedikah. Aprendemos la perashah la semana que está escrito en Ina Yidahat. Vedarashtah, behakartah, eteb. Vamos a ver todo eso en perech hamishí, ketzad bokimet haedib. Y ya vimos en daf gimal, en daf bet amudbet. Mena Torah precisa de isha v'hakirah. Esas preguntas, para shekar haus edim, si falan verdades, son necesarias, tanto en dinene fashod, como en dinema monot. jajamim instituiron, que denema monot no precisa, sheloti yinol, de elef bim fredabim, para no feshar las puertas dos creedores. Quiere decir que ninguén va a querer pedir, ninguén va a querer prestar dinero, si va a ser tan meticuloso de fazer tantas preguntas, que probablemente, os testimonios van a caer en una contradicción, mesmo que seja o testimonio verdade. Por eso só fica eso para dinene fashod. Hakirah son as preguntas, los principais, as principais detalles. Por exemplo, a que hora aconteció, que día, que lugar. Y Vedicot, es falar, si la tíñan un árbol de figueras, o de moza, que ropa estaba vestida la pessoa, de que cor. Entonces, tamén aquí. Falamos que no precisa ter Vedicot, mas si, Obedín preguntó, porque hallo necesario. Y debe, debe contradicción en Vedicot, por ejemplo, la ropa del devedor, era preta o vermelha, y se contradicieron eso, no ten problema, el casher, no anulamos o testimonio por causa de eso. Es lógico explicar que la viuda está diciendo cuando que consideramos que a contradicción es pequeña y puede continuar. Cuando un detalle, por ejemplo, o devedor pidió un empréstamo, y o creador emprestó dinero tirando de una cartera preta, y otro faló que la cartera era de cor branco. Debe contradicción, mas son detalles y es que a veces esa persona no presta atención porque no son importantes. Ahí que faló la viuda que es casher. Habalejado, mermane, ya jovejado, mermane, la van, en mis tarefín. Mas si a contradicción, en Vedicot, mas de una forma importante, lo principal en préstamo es con dinero. Un faló que el dinero era branco, otro que era preto, entonces, él y no leo acuerdo del dinero que es lo principal, ahí sí se anula el testimonio. Explica Rashi, dinero preto que dice que la moeda ya está desgastada y fica más oscura. Pregunta a Gemara. Aquí está diciendo que sea contradicción en la corta cartera, en asuntos monetarios, es válido. Parece que si fue asunto de pena de muerte y ten contradicción de detalles, se anula. Vea, Marabhasda ha dejado me besai para go, vejado me bearrirán en la go, en Zenajón. Marabhasda ha faló, en relación a Driba Monod, depende qué tipo de contradicción teve. Si un testimonio faló sobre un asesinato, que él mató a él con espada y otro faló con faca, otro, otro arma de guerra, algún dice faca, otro dice un tipo de espada, en Zenajón no está cierto y anulamos los testimonios por causa de la contradicción. ¿Por qué usó ese lenguaje en Zenajón? Porque el lenguaje de Pazuk también apelayot a Yohua. Veine emet Nahon adabar en Zenajón. Cuando fala del Deriyot y Jaquirot que se hacen los testimonios, faló lenguaje en Zenajón cierto. Pero también dice si tengo contradicción que invalida, en Zenajón el testimonio no está cierto, está anulado. ¿Por qué? Porque la arma que mató es lo principal, o asesinato y usted no sabe con qué mató. Entonces alguna mentira está tendo. Ejado Merkelab Shehorin vejado Merkelab Lebanim al Zenajón mas si la contradicción fue una corda y ropa que tenía o asesino o a vítima un día ropa presta otro blanca puede pasar porque son detalles que no demuestran que mintió. Tal vez no prestó atención porque no es lo principal del asunto. Entonces tenemos aquí una pregunta estamos viendo que mismo en asuntos graves como pena de muerte si ten contradicción en los detalles pequeños no se anula entonces por qué falou Rabia Huda que cuando ten contradicción dos detalles en dinema monot es casher por ejemplo que detalle falou acorda arnaqui o arna que cartera era blanca o preta que también un detalle como as ropas o afil ropa de ropa do creedor ahí falou no se anula por ser dinema monot y ahora estamos viendo que afil no se anula responde gabra gabra carramit nuevamente como antes vimos que varias oportunidades ya de esa masaje fal así la cuarta vez vos se pregunta un mora contra otro él puede discutir entonces quien es el primero de madarrabia huda falou el dinema monot contradicción de detalles no se anula deducimos que se anula mismo acorda ropa rabhasdad discorda y rabhasdad dice afilo en dinene fashot si ten contradicción de detalles pequeños no se anula hambre ahora vamos ten opinión en dinema monot más culá más leniente ainda que rabia udá los jajabide dicen jajabide dicen afilo vejado mermane labán mis tarefin mismo en acordas moedas estaba oscura o clara tengo tradición también vale porque ainda se llama bedikot no es hakira son detalles queman crebio sabén corja entonces ahora relacionamos con lo que estudamos antes será que neardés sustentra como yo aben corja que falo antes alba alba mis tarefin si tebe dos testimonios sobre diferentes empréstamos un vio un empréstamo no domingo y otro en segunda falo que mis tarefin porque no final os dos dicen que debe sem que dice nos oleamos el conteúdo como nos explicamos antes la consecuencia de su testimonio es un punto en común los dos están diciendo que debe ser real afirmo que tienen contradicción porque un falo domingo otro segunda que nos detalles importantes que se llama hakirot cuando se trata de data con shikén maneja y mane labán está cierto digamos que debe contradicción entonces cada un fala sobre otro en préstamo porque un vio que era preta moeda y otro vio blanca entonces afil lo que se ha otro en préstamo ya falamos que para el vio so ben cor ja no hay prueba que ni arde como revio so ben cor ja es jade loma jesua adade es jade majesua adade mi amar no ten proba aquí ni arde está permitiendo más que revio so ben cor ja porque revio so ben cor ja permite cuando un falo domingo y otro segunda los dos concorda que se refieren a otro en préstamo ninguén dice no vos en mente no fue segunda fue domingo no es así puede ser que son verdades ahí le dice pegamos la conclusión que debe ser más en este caso los dos faran la misma hora la misma data so que ten divergencia acorda moeda ahí si sería peor revio yo no ten proba que va a permitir eso porque tan la misma dívida tiene contradicción en detalle importante que sea moeda permite eso más está diciendo no ten proba que el biuchón cojado va permitir también entonces como quien sustenta a Nardé Nardé es mora como vimos en Yuzay cuando dice Nardé a quien se refiere y aquí precisa te un apoyo de un tan y vimos discusión revio shab en kojá con ha ha hamim o mal en y no permitió cuando tiene contradicción encontramos otro tan que si permite con contradicción de tan am mar bishim om el azar no 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 chalequo be chamo o bet le las set te quiterim si ten dos grupos testimonios dos contra dos un grupo dos decimonios dicen Reuben emprestó na segunda feira 200 y otros dos dicen que Reuben emprestó na mesma data na segunda feira no mismo horario sem y es vijá matá imáne nos consideramos válido no es contraditorio porque un adiciona a otro os dos reconocen que sem emprestó otro que dice 200 no se considera contradicción en 100 concordan todo el mundo entonces en ese caso tanto Bechamay como Betilel aceita el testimonio porque dos contra dos mas si es un contra un de esa forma ahí tiene discusión un grupo pozo un testimonio falou emprestó sem y otro dice emprestó 200 sobre la misma data y la misma hora donde hay contradicción la principal no valor Bechamay anula Betilel permite y es vijá matá imáne y le dice eso no hay contradicción porque os dos vieron 100 también otro no vio las otras moedas que entregó por eso consideramos que no hay contradicción en toda mané la bani mané y se compara con mané y matá puede ser que eres mismo que tiene contradicción ya que en un punto concordan que prestó sem aceitamos sus testimonios eso que ni ardee sustenta como betile según bishmo ben el azar ahora quemará traes un otro caso dejado mer habich el ya y dejado mer habich el shemen un diz un testimonio fala emprestó para elli un barril de viño y otro diz emprestó un barril de aceite sobre el mismo día que he considerado eso contraditorio o no habaúda beate le kamer biam 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 le shalume le habita de hamra miko habita de mishka biam pasak que ten que pagar pelo menos o valor menor o vinyo que o paga o vinyo que está incluso no valor de aceite en otras palabras dice bihlal matay mané en 200 tensen que dice que le considera como a contradicción de zen y 200 y 200 eso que dice . Que haga a mí amar Afidore Bishimam El azar que permite para Betilel Só cuando un Faló 100 y otros 200 Lá no tiene contradicción Porque los dos Falaron 100 Só que uno acrecentó más 100 Mas aquí es totalmente Diferente, que importa el valor Un fala vino y otro fala aceite No están mintiendo aquí Un de ellos mente Entonces, ¿cómo se permite? Los dirijá Se responde también O acaso do aceite No es así mismo como entendimos Que un fala emprestó un barril de aceite Y otro de vino Están falando en valores Emprestó dinero O que vale un barril de aceite Y otros dicen, no, emprestó O que vale un barril de vino Entonces es la misma cosa Más más que si fuese Viño y aceite Eso sí es contradicción Y no aceitamos Ahora otro caso Ten contradicción En qué local Fue feito O en préstamo Un día Estaban en la rueda En bajo de una sacada Eso es diuta Más en bajo de qué sacada Discuten Un día está sacada Decima Otro día está sacada Debajo Entonces Entonces es contradicción La localización Debajo Amar Debajo Es permitido Din Olia Yo falé a tu favor Más que puedo hacer Que mis colegas Que la mayoría Falaron diferente ¿De dónde sabemos Que es prohibido Falar eso? Está muy malo Te legro Contar O que otro Faló Sobre vos Errado Entonces está contando Que aquellos dos Juíces Consideraron que vos Seguí que hayab Ve Omer Y más Otro paso Oleg Rahil Begalesod Que también está Revelando un secreto Agud Talmida Adranfika Alekala De Gale Milta De Itmar Begmedre Ya Batale Simbetal De Shanin Un alumno Sayón Un boato Que él Le reveló Un secreto Sobre un asunto Que fue falado Nobetal Midrash A 22 años Atrás Era un asunto De desprezo De alguna persona Dice así Rashi Que era la Shonara Porque si no No puede revelar Si hay un estudio No tiene nada Errado Era un Dibur De la Shonara Que fue falado En aquel momento Y ninguém Contó Entonces Le prohibido Pasar para otros Pasaron 22 años Y él Y él Contó a alguien En aquel Amad Dengalé Razia expulsó Rabame a él y de Beto Midrash sale fuera del Shiba porque ese de aquí es revelador de segredos entonces para demostrar no tiene periodo de tiempo límite mismo después de 22 años también es considerado la Yonara si vuelve a contar una cosa que aún estaba en segredo Matrizin última Mishnah Dopelek después de ter veredito como vimos en la Mishnah anterior ya falaron no veredito por mayoría si una de las partes o aquel que perdió consegue trazer nuevas pruebas son aceitas su teletadín entonces podemos nos revocar anular y reavaliar el veredito que dice no se fala ya acabó no tiene más paso para hacer pruebas vamos a ver como Eli no no tenía falado que no ten probas hasta ahora no encontró ahora encontró probas no vas son aceitas eso todo el mundo concorda ahora otro después de 30 días después de 30 días no son aceitas ya pasó que si te ve un veredito y Eli pidió que den tiempo para trazer pruebas y el veredito dio 30 días como el costumbre se van el veredito 30 días si Eli trouxe após 30 días no son aceitas porque consideramos que falsificó las pruebas porque demoró tanto si tem pruebas traes tenía tiempo suficiente claro que si mas después del veredito él argumentó yo no concordo yo voy a hacer pruebas primero argumentaron sin hacer pruebas él no imaginaba que iba a ser contra él entonces ten chance de la persona como se dice el proceso cuando quiere mudar segunda instancia tengo una palabra después de un veredito recorrer no hay recorrer 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 y prorrogar prorrogar mas no mismo tribunal o tiene otro tribunal para recorrer no mismo no mismo tribunal y ahí tiene que mostrar pruebas nuevas si no si no el veredito va a aplicar de nuevos elementos exacto ahora en este punto aquí hay una discusión chajamín ¿por qué vamos a suspeitar que es falso es aceito y así como ahora vamos a ver como ahora vamos a ver y aquí hay una discusión que hay una discusión que hay una discusión relacionada a probas la primera a la como ahora la última es la última prueba la última discusión relacionada a probas ahí no hay como ahora es la próxima entonces la primera como ahora como se ve que está marcado esa letra que manda o lea sujadru geogran aunque así pasco ahora o caso de reyá jaroná ¿cuál es? amarlo abedim obedim la verdad de cobrisha aquí amrulo falano para él tres testimonios veamar enli edim él le falo yo no tengo testimonios amru a ver reyá tres pruebas entonces por ejemplo con documentos veamar enli reyá él no tengo pruebas entonces ahí dieron los vereditos o leajar zemán ebi edim o reyá depende de aquí si ebi reyá o matzá edim alezé enoklum dicen jajamim no aceitamos aquí certeza queda para sospeitar que es falso él mismo falou que no tenía en otro caso él no falou que no tenía pasó pasó plazo demoró demoró en encontrar es posible más si alguien dice convincente que no ten certeza que no ten de dónde aparecieron pruebas falsíficas reshvac discute que no aceitamos las pruebas, los testimonios. Ahora va a traer un último caso que mismo Rashid concorda que no aceita las pruebas. Aquí también tengo una guisa que dice que también él dijo que no tenía testimonio y no tenía pruebas. Él dijo que no tenía. Y mismo que no corcí, Rashid explica así. Rashid milchayé Bedín. Él vio que Bedín estaba por hablar o veredicto contra él y dijo, ¿quí hubo plonio plonio y haidúni? Vengan fulano, vengan vosotros dos que están aquí presentes. Testimonio a mi favor. O que él pegó o me aprobó un documento que tenía escondido en baixo dos cintos. No bolso. No es nada, no vale. ¿Por qué? Primero él le dijo que no tenía. Y ahora de repente él le dijo que tenía escondida. No es que procuró. Por eso mismo Rashid que permitió en el caso anterior. ¿Por qué permitió? Le dijo que él no sabía que tenía. Aquí no da para saber. ¿No sabía que tenía en el bolso? No sabía que esos dos están aquí presentes. Y vosotros llamó de repente, vengan a testimoniar que si estaba preparado para la última instancia con testimonios falsos. Cuando vio que iba a perder, llamó a él. Eso es certeza que no es aceito. En ese mismo caso, no es como Rashid que no tenía. Que no aceita. Es como Rashid. Feshida. Entonces, esa repetición nunca encontramos. Ya habló alajá como un, no es como otro. ¿Qué va a llamar alajá que Rashid? Mime, la yadana de alajá que hahamim. Ya deducimos que no era como hahamim. Ya está hablado. Entonces responde que precisa hablar eso. Precisa repetir y frisar. No es alajá como hahamim. No es alajá como hahamim. Alajá, elajá, 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 elajá. ¿Qué más más más? De ahí, abidme, adrenarle. Podíamos pensar que elajá, 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 elajá. Es como Rashid. Y Obedín tiene que aceitar esas pruebas. Mas, Bediábal. Digamos que Obedín erró y pasa como hahamim. Que aquel que troce a pocos los plazos de 30 días, Obedín lo aceitó y dio veredito. Vamos a hablar. Todo bien. Bediábal. Vale. Por eso dice no. En alajá que hahamim. Ni Bediábal vale. Tiene que voltar. Tiene que voltar. Hasta 30 días. No, eso. Elí troce ya probás. Só que troce después de 30 días. Después de 30 días. Eso. Y alajá es como Rashid. Debería ter aceito. Mas Obedín erró. Erró en alajá. Todo ese tipo de errores. Como nos estudiamos. No tem prazo. Falamos que cuando Obedín erró de Obedábal Mishná. Joser. Ten que repetir. No es opagar. Cuando está escrito claramente se vota a refazer el veredito. Y aquí nos dice que eso que debe ser feito. Debe ser refeito. Y no falamos Bediábal vale. Así explica. Y ahí en de la peshita. ¿Por qué vamos a hacer Bediábal? En todas esas alajot que Mará fala. Nos repite. No hay alajá como contrario para decir que afilo Bediábal. Porque aquí el Yahid Berabim. La regla normal es alajá como mayoría. Y el Jajabim mayoría. Entonces, mismo que alajá como Rashid, podíamos pensar Bediábal sería bom como mayoría. Por eso nos dice. Ni Bediábal. Y con eso vamos a entender algo a continuación. Sobre la segunda discusión. Que es Raíla Jaroná. Amalu Abedi. Amar Rashid. Elí falou. No teño probas. Y después troce. Amar Abababu. Alajá que viakamim. Que no aceitamos. Porque. Ya que falou que no ten. Suspeitamos que son falsos. Amar Ababu. Amar Ababuná. Amar Ababu. Amar Ababuná. Algunos logros en el Bío Hanán. No dos veces. Era alajá que Rashid. No era alajá como Rashid. Como falamos. Que eso reía Jaroná. Pero si. También me pregunta. Que va de ama alajá que viakamim. Si ya falou alajá como Rashid. Bien me la llaman de ir alajá que Rashid. Obvio. Estás diciendo ya que no alajá como Rashid. ¿Por qué repite? Y aquí no da para responder a un mesmo que el filo de Ababad. Porque no hay rabim. ¿Qué vamos a pensar? Que elababad vale como Rashid. El yají de yundo. ¿Certesa que no? Por eso. Agumar da otra respuesta. Así dice así. Hakamashualam. Precisó frisar el alajá como Rashid. Por causa de la regla que nos mencionamos. Debe ahí el alajá. Esa es la única. De todos los shás. De Mishnayot. El único caso que no es como Rashid. Es el reía Jaroná. Ah. Bekulu. No todos los otros casos. Incluso are ve tzidán. Alajá como Rashid. Entonces. El y rababarabuna. Ven a discutir. Con otro. Con la regla. Que citamos. Leapukem. De Amar. Rababar. Barhaná. Marbiohanán. Kolmakos. Sheshaná. Rashid. Be Mishnayotenu. Alajá que muató. Chuz. Meharé. Besidán. Berayah. Harona. Que siempre. Acá como Rashid. Menos tres lugares. Entonces. Opinión anterior. Rababarabuna. Diz no. Menos tres. Menos un. Por eso. Faló. En alajá como Rashid. Diciendo que ese es el único caso. Mas no es posquín como Rubio Hanán. Que eso. En esas tres. No hay alajá como Rashid. Ogrif. Empera. Get. Pachut. Traes. Un. Opinión. Que no posquín como esa regla. Diz. Menos que Rubio Han. Faló así. Que siempre. Acá como Rashid. Menos tres. Dice. Lab. Clalau. Diz. No hay una regla. A veces. Como Rashid. Y a veces. No. Aú. Yenoka. De Tabú. Le din. Acame. Dranes. Entonces. Aguimará. Va a mencionar. Dúas historias. Primera historia. Un. Tino. Que sea. Uma. Crianza. Crianza. Para lo llamado Yenoka. Que sea. Crianza menor. De Bar Misba. Reclamaron. Para Eli. Undín. Torán. Al frente. Dranes. Man. Contra Eli. Amalule. Preguntaron. Para esa crianza. Id. Lejas. Aade. Tienes testimonios. Amalule. No. 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 Preguntaron. Id. Lejaré. Allá. Ten probas. Amalule. No. No. Jiebera. Nezman. La nezman. Pasak. La crianza. Hayal. Está obligado. No. Tiena probas. A favor de Eli. Abak. Abaje. Beazil. Uma. Crianza. Comenzó a llorar. Perdió. Comenzó a llorar. Shaminu. Anahinche. Escutaron a algunas personas. Que se está llorando. Amalule. Anahinade. Abemile de Abuja. No. Si temos probas. Nos. Conhecemos. Os. Asuntos. De Topay. Y. Elis. Mostraron. Las. Probas. A favor. Da. Crianza. Amalule. Nezman. Entonces. Aceitamos. O no. A crianza. Fue lo que no. Tinha. Y. Agora. Aparecieron. Nos. Fue lo que no. Aleja. Jajamim. Vea. Filo. Rabanamo. De. Enoca. Bebile de Abuja. Lo. Ya. Es. Obvio. Aquí. Memo. Jajamim. Concorda. Que. Aceitamos. As. Probas. Porque. Crianza. Que. Sabe. Do. Asunto. Do. Pai. Era. Madibia. Como. Pai. Elis. Faló. No. Tenho. Porque. No. Sabe. Por eso. Que. Lógico. No. Aceitamos. No. Suspectamos. Que. Falsificou. Por eso. Diz. Tozafote. Aqui. Pregunta. É. Talvez. Nem. Pasou. Os. Trinta. Dias. No. Falamos. Dos. Casos. No. Segundo. Caso. No. Depende. Trinta. Ele. Faló. No. Tenho. Probas. No. Empuede. Se. Esperaron. No. Depois. A pregunta. De Tozafote. Nos. Estudiamos. Que. Criança. No. Pode. Ser. Shugado. Se. Espera. Até. Crecer. En. Es. Caquín. En. Se. Tomim. Era. En. Que. Rebito. Jerez. Bahé. Mesa. En. Gemara. En. Arajín. Bahá. Bahá. Mencionó. Rashvá. Mesó. Cuando. Ten. Dívidas. Pá. En. Que. Caso. Se. Espera. Dís. Só. Si. Ten. Shuros. Que. Se. Espera. Tempo. Va. Te. Que. Pagar. Más. Caro. Porque. Ten. Shuros. Con. Un. Go. Que. Permitido. Ahí. Atendemos. Un. Caso. A. Crianzas. Mas. Si. No. No. Atendemos. Que. Espere. Então. Por. Que. Fue. Shugado. Dí. Primera. Resposta. Reneman. No. Sustenta. Eso. Como. Meforash. En el ajín. Discuten. Dís. Mesmo. Y. Tomim. No. Pueden. Robar. Ten. Que. Desyugado. Después. Dís. Y. Por eso. Me. Cablin. Un. Testimonio. Temos. Una. Otra. Regra. Para. Receber. Testimonios. Ten. Que. Estar. A. Otra. Parte. Presente. Reuven. No. Puedes. Testimonio. Contra. Shimon. Si. Si. No. Está. Presente. Porque. Ahí. Va. Ter. Medio. De. Mentir. M. Cablin. Medim. Labifne. Baldin. Si. Aquí. Es. Crianza. Que. El. No. Es. Presente. Como. No. No. Está. Presente. El. Crianza. Como. Trazieron. Testimonios. Entonces. Vemos. Que. Me. Cablin. Porque. Rannemann. Discute. Con. Eso. Otro. Motivo. Diz. Lo. Cámar. Que. Tiene. Que. Si. Estar. Con. Vida. Estar. Que. Diz. Aquí. Tiene. Un. Documento. A. Favor. De. Otra. Parte. Si. No. Ten. Documento. So. Mil. B. Al. P. Ahí. No. Atende. Mas. Mil. B. Estar. Si. Tengo. Documento. Autenticado. Ahí. Puede. Juzgar. También. M. Crianza. Otro. Caso. Ahí. Teta. De. La. Fax. Y. Tara. Mitutiyada. Esa. Historia. No. Tiene. Relación. Con. Nos. Mishnah. Como. Acaso. La. Crianza. Que. Tiene. Relación. Y. Aso. Que. Motivo. Porque. Memor. Anemann. Fue. Dayan. Tal vez. Aconteceron. A. Dua. Xuntas. Esa. Única. Relación. Tiene. No. Es. Un. Asunto. Bahametsiyah. De. Ketubot. Vamos. Ver. Que. Un. Asunto. De. Migo. Una. Mollier. Nafak. Yetara. Mitutiyada. Tiene. Un. Documento. De. Terceros. Masu. Amau. Ela. Fue. Depositaria. Entregada. Para. Cuidar. Ambra. Algunos. Gorsin. Hacía. Ambra. Otro. Ambra. Le. Ela. Faló. Para. Abudin. Dera. Nezman. Yadana. Beay. Yetara. De. Peri. Ahu. Eu. Sei. Que. Ese. Documento. Ya. Pago. Ya. Fue. Pago. Que. Dizel. Temos. Un. Debedor. Y. Un. Credor. Quien. Entrega. Para. El. Documento. El. Adiz. O. Debedor. Depues. Pago. El. Me. Entregó. Que. Si. Ya. Te. Pago. Acreditamos. No. En. Minera. Nezman. La. Nezman. Acreditó. Nela. Porque. Era. Un. Tercero. Entonces. Os. Dos. Confiaron. Nela. A. Duas. Partes. Se. Entregaron. Para. Cuidar. Dos. Documento. Y. Así. Ala. Ja. Que. O. Que. Ela. Diz. Acredita. Ama. Le. Abadran. Nezman. Que. Man. Kirib. Ya. Ma. Tien. No. Como. Me. Será. Cuál. El. Motivo. Que. Acredito. Será. Que. Sustenta. Como. Kirib. Que. Un. Documento. He. Adquirido. Con. A. Simples. Entrega. Entonces. Si. Entregaron. Para. Ela. Ela. Puede. Ser. Dona. Puede. Falar. En. Mue. Documento. Entón. Ya. Que. Ela. Es. Dona. Ela. Poder. Falar. Ya. Fue. Pago. Así. Diz. Rashi. A. Haname. Kenato. Bebe. Kedida. Es. Como. Un. Documento. De. La. In. Nezman. En. Lomar. Parua. Será. Que. Vos. Posee. Como. Ribi. Falo. No. Amale. Ya. De. I. Baya. Calate. Aquí. Diferente. Mesmo. Se. A. Laca. Ribi. Y. Documento. No. De. La. Mas. Para. Que. Va. Mentir. Si. La. Que. Mentir. Puede. Quemar. Documento. Acabo. Para. Que. Vamos. A. Obedir. Existe. Documento. Mas. Saiba. Que. Pago. Si. Mentira. Porque. La. Que. Favorecer. O. De. Bedor. Nemo. Se. Rasga. Quemo. Documento. Acabo. Es. Un migo. Claro. Un migo. De. Lógica. Certeza. Que. Verdade. Ica. De. Hambre. Ahora. Vamos. Una. Otra. Versión. De. Historia. Lo. Eminar. A. Nezman. A. Nezman. No. Acreditó. Ni. La. Faló. Você. No. Es. Interesada. Y. Si. Tengo. Documento. Normalmente. No. Fue. Pago. Porque. No. Tengo. Recibo. Entonces. Obligó. Debedor. Pagar. Amalera. Padre. Nezman. Agora. Rabá. Preguntó. Padre. Nezman. La. Lógica. Inversa. Ya. Ibai. Acálate. Por. Que. No. Acredita. Temigo. Que. Ela. Podía. Quemar. Esta. Es. Verdade. Responde. Arne. Man. Que. Van. De. Hazabe. Bedina. Ibai. Acálate. Amrenan. Aquí. La palabra. Ibai. Ten. Que. Separar. I. Baya. Un. Taú. Porque. Ibai. Junto. Parece. Dúbida. Y. Aquí. Si. Ela. Quer. Si. Ela. Quise. Puede. Quemar. Entonces. Por. Que. No. Falamos. Eso. Responde. La. Nezman. Ya. Que. Bedin. Que. Ta. Haz. Acá. Ya. Que. Un. Documento. Que. Uzzak. Bebedin. Discuta. Rashido. Zafot. Rashid. Diz. Uzzak. Bebedin. Que. Dizel. Autenticado. En. Peck. Vimos. Esa palabra. En. Peck. Va. Metziad. Avzain. Y. También. Va. Atrás. Si. Ten. Karimbo. Do. Bedin. No. Da. Para. Falar. Ela. No. Ten. Forza. De. Dizel. Que. Ta. Pago. Un. Documento. Autenticado. No. Ta. Pago. Ta. Certo. Que. Podia. Quemar. Mas. No. Consideramos. Un. Migo. Válido. E. Como. Migo. Contra. Edim. Obedin. Ya. Autenticou. Ese. Documento. Zafot. Pregunta. Mas. Ainda. Existe. Migo. Ta. Autenticado. Mas. Si. Ela. Que. Que. Ma. Y. Ninguén. Va. Saber. Que. Autenticado. Ta. Na. Frente. Bedin. Obedin. Shabiu. Documento. Eso. Usak. Bebedin. Hasaka. Mamash. Namado. Obedin. No. Existe. Quemar. Obedin. Shabiu. Documento. Te. Noté. Mas. Migo. Ese. Motivo. La. Nezman. Que. No. Acreditado. A. Ela. Y. Agora. Continúa. Esa. Historia. Segundo. Segundo. La. Shona. Gemaate. Pregunta. Aran. Arman. Pregunta. Aran. Arman. Que. No. Acreditó. Ela. Estudiam. On. Final. De. Pere. Grishon. De. Babam. Etziah. Dav. Jaf. Aleph. Amud. Aleph. Sin. Pon. Si. Y. Shara. B. Dim. It. K. Be. Hot. Am. Sin. Pon. Un. Recibo. Un. Recibo. Desimonios. Se. Autentica. Sin. Natura. Y. Vale. O. Recibo. Consideramos. Que. Está. Pago. En. Al. Abedin. Ve. O. Sémita. De. Shalish. Mas. Si. No. Ten. Desimonios. Mas. Tan. Amado. Tercero. O. Recibo. Tan. Amado. Tercero. O. Si. Atzah. Ha. Rish. Un. O. Recibo. Porque. Acreditaron. Confiaron. No. Tercero. Ele. Pode. Falar. Que. Está. Pago. Y. No. Caso. Que. Recibo. Está. Escrito. No. Propio. Documento. Dívida. Y. Documento. Tan. Amado. Do. Credor. Si. Está. Escrito. Que. Diz. Que. Propio. Aceitou. Que. Está. Pago. La. Pregunta. Do. Caso. Dome. Yo. Que. Tercero. Es. Confiable. Así. Diz. A. Barraita. Si. O. Tercero. Diz. Que. Está. Pago. Acreditamos. Ficó. En. Tijuta. La. Nezmaj. Y. Agarra. Que. Mára. Va. Mudar. Y. Botar. A. Nosso. Asunto. Da. Mishnah. Y. Por. Que. De. Ya. Sien. Tijuta. Porque. Atijuta. Eso. Segundo. Alayón. No. Es que. Reyeitó. Es para. Probar. Que. Alayón. Certo. Y. O. Primero. Que. La. Nezmaj. Realmente. Tiene. Falado. Que. Acreditamos. Por. Causa. Domingo. Entonces. No. Ten. Preguntas. Nihuma. Tijata. Arab. Dimi. Amar. Biohanan. Le. Olame. Bira. Y. Soter. ¿Ate. Cuando. Puedes. Trazer. Probas. Para. Soter. Para. Refazer. Veredito. As. Estatem. Ta. Anotab. Até. Que. Ele. Diga. Que. No. Tem. Mas. Estatem. Son. De. Satum. Que. Acabaron. Probas. Como. Falamos. Las. Mishina. Si. Ele. Fala. Que. Tem. Mais. Declara. Que. Jajamim. Falaron. Que. No. Acreditamos. Mais. Be. Omar. Kiribu. Pronei. Pronei. A. Iduni. E. Que. Dice. Quando. No. Adiantar. Quando. Ele. Diz. Venha. Fulano. Testimonial. Como. Caso. Do. Finada. Mishina. Que. Tinha. Testimonial. Lá. E. Quando. Viu. Que. Perdendo. Chamou. Agora. Aqui. Tem. Uma. Contradicione. Nesse. Pesac. Derbi. Hanano. Aguf. Banal. Eso. Confira. Combina. Hachamim. Que. Si. Fala. Enli. Edim. No. Podem. Mastra. Zer. Ve. Adark. Amarta. Kiribu. Pronei. Pronei. Iduni. Atandarashvag. Después. Vos. Diz. Solo. Acreditamos. Cuando. Eli. Después. Fala. Notenio. Llamo. Testimonio. Que. Estaban. Lá. Presentes. Que. Somos. Que. Ya. Tien. Preparados. Falsos. Eso. Rashvag. Están. Quien. Sustenta. Ve. Gitimacula. Rashvag. Por. Y. Xe. Kame. Fares. Ma. I. Están. Entra. Notenio. Y. Si. Vos. Va. Falar. Que. Na. Verdade. Todo. Rashvag. Lo. Que. Faló. Están. Tán. Notenio. Como. Después. Explica. No. So. Que. Sustenta. Rashvag. No. Es. Posible. Porque. Raviyo. Hanan. Y. Faló. Raviyo. Hanan. Arregla. Ya. Marav. Hanan. Amar. Raviyo. Hanan. Koma. 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 Raviyo. Raviyo. Hanan. Raviyo. Hanan. Raviyo. Hanan. Raviyo. Raviyo. Hanan. Raviyo. Hanan. Raviyo. Hanan. Raviyo. 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 tengo pruebas, no tengo testimonios. Ahora continúa. Ahora tenemos un jidush nobo. Tiene excepciones que valen. Se aparecieron testimonios que viajaron. Ahora llegaron de otro país, son aceitos. Y mismo que le falo que no tenía. Porque aquí es lógico, no sabía por qué viajaron. Ahora vuelto a donde viajaron. Nos da para suspeitar que son falsos. Falsos es cuando estaban aquí y vosotros no tenían y de repente tenían, ellos suspeitaron. Estaban disponibles en una comparación. O ya está diciendo que ya se la vivimos que debe, ya dejé, al decir, me voy a ese hotel. O ellos le falo que no tienen los documentos, no tenía pruebas. Después acharon documentos del país que favorecen a ellos que estaban depositados en mal de un tercero. Entonces, por eso él no sabía, porque no estaban mal de él. También aceitamos. Esos dos ejemplos, mismo para Jajamín, son válidos. Mesmo que no tenía pruebas, si él demuestra que esas pruebas justifica que no estaban con él, no tenían acceso a él, estaban con alguien que no sabía que existía, puede. Ahora, un otro asunto, hasta el final de Pérez, ¿en qué Bedín es jugado? Nos volvimos en el inicio de Pérez, de Borrelo Ejad, de Borrelo Ejad, que cada uno escolle un Dayan. Ahora, está se refiriendo a qué cidades, si son de diferentes cidades, o de Bedor y Credor. Así explica cuál es el argumento. ¿Por qué quieren mudar de lugar si aquí hay Bedín? ¡Laten muchos jajamim y hay que verlos con ellos! El Ejad dice que él va a tener vergüenza de mentir en frente de varios jajamim. Porque se trataba de un día muy difícil, que era una persona difícil. Por eso, prefería a otra parte jugar en un lugar de jajamim. ¿Cómo es el día? ¡Cofín o todo! ¿Cómo va? ¡Obrigamos a él a ir al lugar de jajamim! Porque hay un Bedín mejor. Pero al final, Rabí Lázar, Rabí Lázar, el morado, al uno de Rabí Yohanan. Fálló, Rabí, Rabí, no. Míis, no llevé a haber un mané. Yo sí mané al mané y la cofín no todo me dan veíro. ¡Vale a qué lógica! Él dice, si la dívida era de sim, ahora va a tener que viajar a una ciudad de jajamim. Va a gastar más sim. No tiene sentido. El costo es mayor. El costo es mayor. Es como pequeñas causas. No vale la pena hacer despesas adicionais. Más de capital. Él ha obligado a ser jugado a la ciudad. Tiene que disminuir despesas. Si están perdiendo a la ciudad, se juegan a la ciudad. Así. Dice un tosafot en jidush importantísimo. Un malajal es más sé. Más está, ese tosafot aparece entre paréntesis. ¿Vos ves? Yo sí mané al mané. Algunos apagan porque tienen discusión en la halajal. El tosafot dice mi kam le mi haye bedín de lo meshe en la vida de el tziotav. Afapiche mas kikor y leer le dún beir achel. No sabemos que existe un malay quien perde paga las despesas de otro. Existe así en Brasil. Aquel que perdió Odín paga las despesas o de viaje o de abogado porque vos se causó y no tiene razón. Dice un tosafot de aquí probamos que no es así. Mismo quien perde no debe pagar las despesas que causó a otro. ¿Cuál es la prueba? ¿O motivo podemos entender? grama veneziquín para todo. Ya vimos la vaca más. Yo cause todo bien. Ten que causar por suicio. Si cause indiretamente no pago. Otros regiones discuten y dicen que eso no es grama es una cosa como dinas de carne. Ten que pagar. De cualquier forma aprova de tosafot porque aquí que el argumento de subir azar ¿Cuál es la lógica de por una dívida de siempre tener que viajar a otra ciudad de gastar más? Si usted dice que quien pierde paga ¿Qué argumento es? Todo bien yo viajo después usted paga. Y la más más que la despesa no va a ser paga por la otra parte por eso se preocupa si usted me obliga a viajar por cien prefiero no jugar el caso porque no va a tener reembolso un retorno. Esa es la prueba que no tiene reembolso. Exacto. No garantizo que él va a pagar tal vez él va a perder. Va a pegar y va a pagar para otro va a salir cien más se perder. No quer arriscar. Sí, usted dice que para él va a perder tal vez. Tal vez va a perder y va a ser más caro puede ser. Esa fue está diciendo El argumento dice que por cien voy a gastar otros doscientos. Que él que en caso que él tenga certeza que va a ganar mismo así él le dice no voy a pagar el dobro más si eso paga otro que se preocupa. Que atarab de mí no. Ahora estamos aquí en la Gemara un poquito antes de ese palet dice Yibarname ama Rapsafra y así también falou Rapsafra que no se preocupa la palabra que antes que antes usó lenguaje el toquef dice Rapsafra que no rígidos no llegamos a donde el sugar Un día vamos a jugar aquí, otro día vamos a viajar a otras ciudades grandes. Entonces vemos como dijo Rebí Lazar que tiene que ser jugado en los verdes de las ciudades. Ahora, si los verdes de las ciudades necesitan preguntar, consultar con un verdes importante, de la muerte de Yerushalayim. Todo bien, consultar, pero no precisamente. Codvin y solicitar. Se escribió en la carta y los trabajadores pueden consultar. Los trabajadores son muy importantes. Y si dice que le escribí, le escribí, le escribí. Codvin y le escribí. Ahora, si existe, aquel que perdió, existe, quiero escribir. Las causas. Os me corot. Os motivo del veredito, no. Las fontes. Me escriban, las fontes que yo soy culpado. Obedín debe escribir para él. Sobre eso Tosafo dice, no es siempre. Esos son este caso que estaban brigando donde jugar. Mas si fue un din en común, un acuerdo, jugar en las ciudades por acuerdo mutuo, no puede después exigir motivos. Obedín no necesita, obedín, dar las causas. Oshi se costuma así a dar un veredito bien claro con todos los motivos de Obedín. Pero no es obligatorio. Y a Yevama. Oleg que tajara a Yaban le atira. Yabama es diferente. Y esa alajá, hoy, ya, como... Esa es la alajá, hoy, ya, como... Esa es la alajá, 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 la alajá. En Yevama, no es la alajá. Esa es la alajá. Soy aquí en Sanedrín. Y también consta en los Yerushal, en Sanedrín. Si a Yevama, a viúva, que ficou viúva sin filhos y ten un cuñado para hacer el boom, y cada uno mora en una ciudad. ¿Quién va a viajar? A noiva, a ella. A viúva tiene que viajar para las ciudades donde se encuentra Uyabama, para permitir a ella. Ella quiere jalizar, en necesidades de ella. Ella tiene que viajar. Pero no por causa de las necesidades de ella. Vamos a ver un motivo ahora. ¿Ate qué distancia precisa viajar? A ver, afilo mi Tiberia a Tzipori. Mismo de Tiberia para Tzipori. ¿Qué es afilo? Dice así, Tiberia es una ciudad mayor que Tzipori. Mesmo así. Mesmo que ella está en una ciudad importante en Tiberia, el Yabama está en Tzipori, que también es una ciudad de Chajamim, como vimos a nosotros muchas veces. Perto de Tzfat, Tzipori. Tiene que viajar para Tzipori. O Yerushalmi dice que la distancia de Tzipori es dezoito kilómetros. Como diciendo que menos a distancia precisa viajar. El Yabama está en Tzipori. ¿Qué es afilo? ¿De dónde aprendemos? Que ella tiene que viajar. Y dijo que no es una ciudad de Tzipori. No es una ciudad de Tzipori. El Yabama está en Tzipori. ¿Qué es afilo? Y ahora la pregunta. ¿Cómo nos hablamos así antes? El Yabama está en Tzipori. ¿Qué es afilo? ¿Qué es afilo? ¿Qué obligamos a él a tener una ciudad de aquí? Y ahora aquí tenemos una pregunta. ¿Qué? Nos hablamos hoy Gavra, Gavra, Karamit. Qué pregunta esa? Son todos en Moraí. A Mema pasa con Malajá. El que está, tiene que viajar a un bendito importante. Y pregunta, ¿cómo? Ribil Azad dijo que es en la ciudad. Esa es la pregunta. Ribil Azad es en Mora. Gavra, Gavra, Karamit. ¿Por qué no responde eso? así dice porque Rivera ya tiene una lógica que es boa que faz sentido cual es la lógica que nos mencionamos con Tosafot como le va a gastar 200 para una causa pequeña decíamos entonces ya que es lógico me está a ver que alajá como él y por eso que pregunta si Rivera ya tiene una lógica que no da para obligar responde así es verdad y las dos alajos son verdad depende quién que obliga a quién si el debedor o el creador y así alajá ni mi hija de cama le lo ve le mal ve cuando falamos que cofinó todo el creador quiere aquí y el debedor dice no vamos a Jerusalén vamos a otra ciudad de grande que tenga un bedín mejor obligamos al debedor a ficar aquí ahí va a vivir el azar cofinó todo el debedor porque siempre tiene prioridad del creador a ver mal ve más si o mal ve que quiere un bedín de no en otras ciudades ahí obligamos a viajar porque como ya vimos ese pasuk se considera como un escravo o debedor del creador él y precisó de un préstamo ahora tiene prioridad del creador de escolher un bedín termina aquí con una historia mandaron una carta para morukva dice Rashi morukva era abedín así está escrito también en Maseje Shabbat que era abedín en Babel le decís leke barbatiá shalom para aquel que tem brilio en nuestro rostro luz como barbatiá como filho de batia shalom así de dos pirushín qué significa quién era filho de batia Moshe Rabbenu filho de Yocheved fue criado por la fila de Paró ya vimos en la Gemara en Masotzá Sotá vivimos en Perú Xení colame galdele atón que ilu guideló sigamos en Perú Xení él y crió en algunos meses a Moshe elab se considera como amai y Moshe tenía luz que caran orpen en Moshe entonces también Eli ese rabino era tan elevado que tenía más luz como Moshe Rabbenu después vamos a ver por qué tenía esa luz entonces eso que falaron aquel que tem luz como Moshe Rabbenu otra explicación que también se refiere a Moshe manosele batia bete ben beto bejol beti neeman en Berashá vea lo tejat ha escrito que Moshe Rabbenu considerado ben bait como a pesar de la casa entra a Isaías para o el moed para hablar con la caduz baruj cuando el que entonces también falaron así como importancia aquel y vos ten luz como Moshe Rabbenu que era llamado ben bait todo bien eso es el título de la carta la introducción escribió siguiente okban ababli cabal kodmana una persona llamada okban de babel que era la misma ciudad de mor okban no mor okban reclamó en nuestra frente la carta fue enviada de israel para babel ir me ya mi hermano así está diciendo okban él tiene un hermano llamado ir mi a vivir alay et aderej él está debiendo dinero tiene dos pirushim rashi el segundo dice un asunto monetario así falo evil alay et aderej otro pirush rashi dice que él reclama que castró a él y quiere multar otro pirush dice aquí como estudiamos en bababatrá que cuando hermanos dividen un campo en la enderej de alze nadie tiene derecho de pasar un camino por el campo de otro mismo para entrar si quiere pasar paga y compra el derecho aquí esa fue la reclamación y eso pesa las palabras él pasó su camino pero me acampó y no me pagó de cualquier manera tiene aquí una reclamación y qué habló en la carta y bruló para para va así hubo ver para no ver tiberia para para ir para venir a sugar y para vir con nos para tiberia la carta fue mandada de tiberia y se fue convocado para obedín un hermano estaba en tiberia y otro en babel otobé estaba en tiberia que ogwana babli mismo que era llamado babli dice ahora ya fue a morar a israel y que estaba aquí en babel ahora pregunta que tem contradicción amata imbruló fale para él están diciendo para morug vos se sugan no caso en babel y después dice si hubo no tiberia alma ya dro baja después manden a tiberia aquí apaga él no él porque no fue falado una respuesta anteriormente ají cámar ají cambre imbruló da inu atún primera instancia fala para él que va a ser jugado en babel y ya estaba en babel mismo que el hermano está en otro lugar tal vez él aceita sin hacer dintor tipo peshara dice rachil el 20 llama a él para hacer shalom con su hermano en babel y si hace todo bien y si no hace tiberia manda para el tiberia que las son jajamis mayores y va conseguir obligar a él entonces afo pregunta cómo posible falamos que babel era shébet y saer me ho que babel era más rígidos para obligar si no aceitaron en tiberia con shikén si en babel no consiguió con shikén en tiberia entonces no mismo que no son tan fuertes más bedín agadol si le fala que late un bedín agadol ahí si va aceitar de otras maneras de explicar ahora aquí que dice que estamos vendo que a chance primera es jugar na cidade y si no aceita ahí va a tener que ir para tiberia otro pirush rabase ama dine que nas otaba o asunto era de multas según ese pirú no era asunto de camiños pode ser castrado y quería multar a él y asuntos de multa no puede ser yugado en babel mismo por mor rubá be babel lo doy no tiene que nas ot be a deixar juliaji que el acabó en mor rubá entonces por qué falaron si él aceita vos se yuga la verdad que no puede es una manera de cabod que vos si es raúl vos sea adecuado só que no tem semijá 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 precisa para diner que nasot y ya falamos no ten semijá en babel otros asuntos se juga en babel porque abdina shri hutayu que nasot multas que no es frecuente no puede ser feito en babel só en israel falta un detalle importante vamos a ver allí allí conta una historia de dónde veo esas faizcas esa luz no rostro de morugba que tan especial o que no encontramos en todos esos moraib dice sefer agadá que morugba era balt shuvá una vez quería casar con una mujer que era eshetish y ficou doente por causa de eso era libo tiná ese lenguaje tiná encontramos en Daf un historia similar no es la misma historia porque la dice que ten que que era casada y soltera aquí dice que era casada y también la era otra época era Rab que era anterior y aquí morugá era mucho después era una mujer casada y él estaba queriendo casar con ella o ten relaciones con ella una vez una oportunidad ella precisaba de un préstamo de un midrash que conta historia más cumplida el marido ficou doente y mandó a ella precisamos de dinero para los médicos y lembraron que tiene ese hombre que rico antes de ser rabino más él va a querer casar conmigo el marido aceptó todo bien necesitamos de dinero y ella fue disposta para aceitar con él aceptó él más él no 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 nada en ese momento dominó su instinto o petalá le llenó emprestó dinero y falou tranquila y él se curó el marido después voltó después de esa historia apareció una vela en su cabeza y por eso el se llamó Rebinatán Tzutzitá Tzutzitá era testa porque tenía una luz no vela mamás una luz brillando en su testa como símbolo de Val Tzutzitá Adán Adán Adán